Hola que tal amigos el día de hoy te voy a mostrar los mejores lentes de realidad virtual que puedes comprar a muy buen precio Comenzamos, lentes bots, ok, en el puesto número 1 sus principales ventajas es que es el más barato del mercado Ideal para comenzar a tener tus primeros lentes de realidad virtual Cuenta con muy buena calidad de imagen y además son los más baratos del mercado En el puesto número 2 tenemos lentes Oculus Sus principales ventajas es que este modelo es más avanzado que el primero Su precio es un poco más caro pero te aseguro que vale la pena cada peso invertido Ya que cuenta con muy buena excelente calidad de imagen y puedes pasar un muy buen rato de diversión En el puesto número 3 tenemos lentes Chinecom Sus principales ventajas es que cuenta con un superprecio bien económico Es ideal para juegos en 3D, su calidad es buena Y luego pues tampoco esperes algo tan avanzado pero cumple su función Además créeme que para el precio está excelente Y si quieres tener tus primeros lentes este modelo es excelente para ti En el puesto número 4 tenemos lentes Chinecom 2 Sus principales ventajas es que cuenta con un muy buen precio Además incluye control y es ideal para disfrutar un buen rato de entretenimiento Además que si no quieres gastar mucho créeme que este son los lentes ideales ya que tiene muy buen precio Recuerda que en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces para que le des click y puedas ir a ver el producto con más con más este con los detalles más específicos Y recuerda que también puedes ver las promociones ya que todos los días Amazon está sacando promociones y descuento para este producto Te invito a que te suscribas a este canal y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!